El conflicto de los Balcanes dejó miles de muertos y heridos. Sandra Balsels, una joven fotógrafa catalana, retrató las consecuencias de la traumática desintegración de Yugoslavia. Durante la guerra de Bosnia hizo una de sus fotografías más conocidas. La de Amra Evika, una chica bosnio-musulmana de 19 años, herida durante un bombardeo. La encontró el 26 de agosto de 1993 en Mostar. Me trasladé a un instituto de salud pública donde había gente herida que ya no cabía en el hospital y ahí localicé el cuerpo y el rostro de Amra estirado en un camastro después de que fuera bombardeado su piso y que el impacto de la metralla le hiriera a todo el cuerpo. Nos intercambiamos una mirada como de aceptación para que yo estuviera allí con la cámara y acto seguido le tocó el brazo y me fui. Durante muchos años pensé que había sido de Amra.